QG Now Hoy reconozco lo que fui Un cero a la izquierda para ti En mi cabeza perseguí Hasta el límite de la locura Mi personalidad infantil Busca unos brazos y una cura Dura la herida, está abierta Pasan los años y no cierran Y es que no puedo comprender Me rompo, estoy hecho de papel Fragil como un cristal Dice, que tu recuerdas como fue No lo pedí pero enferme Ya lo estaba más bien Y la vida me ha regalado Un trozo de cielo está aquí a mi lado Y vivir es apasionante Quien conoció el infierno Andes Quien conoció el infierno Y es que no puedo comprender